No hemos venido a este mundo para restar, no hemos venido a este mundo para dividir. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Si hemos venido a sumar, a sumar emociones de felicidad, de ternura, de paz, de amor, de tranquilidad, de cosas buenas, y a multiplicar los días llenos de bondades, de compasión, llenos de amor hacia el prójimo. Entonces, ¿por qué restamos? No podemos restar, no podemos dividir. Debemos sumar y multiplicar los días llenos de muchas bendiciones. Hoy es un día de multiplicar.